Música Los cerros Montescovedo, lo vamos a recordar Ahí nació un gran amigo, se llamaba Luis Cabral Fue larga su trayectoria, no es posible recordar Era un amigo sincero, que jamás se olvidará Tenía sus buenos caballos, eran su grande ilusión Las carreras de caballos, también su gran afición Luis era ganadero, y tenía de lo mejor Me gustó gastar la plata, porque la tenía el señor Luis Cabral fue muy alegre, y de mucho corazón Le gustó jalar la banda, y también el acordeo Se paseaba en la laguna, Huejucar y Colocla En Jerez y Pepe Tongo, siempre lo recordarán Abro el rancho de los cerros, pastoria y la región En esta laguna, en esta laguna grande, disfruté de lo mejor Adiós amigos sinceros, los le doy mi corazón Indería a los ingenieros, ahi con él Alláелce todo el assnistro, amigos querido un pelo De mi tierra y mi reino ¡Gracias por ver el video! Gracias.